Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas, buenas noches. Y este equipo humano fue parte importante de estos dos años. Cuando se habla de novedades y las redes, tú tienes la palabra. Así es, estamos contentos, felices, emocionados. Dos años llevándote un contenido sano, divertido, sin temor a equivocarme. Yo creo, no, creo no. Yo estoy seguro que esta es la mejor propuesta televisiva a esta hora. Así que a usted, gracias por aguantarnos dos años de lo que es Buenas Noches. Aquí en Buenas Noches también se habla a veces de la infidelidad y cómo tratarla. Tú ser esa experta en eso. Eso es lo que hablamos, pero le llevamos las mejores informaciones. Le llevamos toda esa energía inmensa y recibimos de ustedes desde su casa esa energía que nos pones a vibrar, que nos pones a sentir que somos parte de ustedes, que somos su pueblo y que somos ustedes. Nosotros felices y seguimos diciendo, esta no es la mejor propuesta de esta hora, de toda la zona, la única propuesta. Bueno, y el garbo de una mujer santiaguera cibaeña tiene un nombre en este momento. Natalia Ortiz, muchísimas gracias. Yo feliz de estar aquí compartiendo junto a todos ustedes de este maravilloso encuentro de dos años, dándole lo mejor de la televisión aquí en Santiago. Señores, Buenas Noches. Hay más. Continuamos. En seguro de vehículos, el que más sabe. Gracias, Wilson. Contentísimo. Más de 500 programas hechos con mucho amor, repercutiendo en el corazón de la gente de aquí y de allá. Sin duda alguna, hacer un programa y que cada noche sea una buena noche ha sido un excelente trabajo. Gracias a ustedes también por estar siempre con nosotros. Estos dos años, el rostro joven, el rostro femenino y el rostro preparado hizo presente en este Buena Noche. Gracias, Wilson. Feliz, contenta y agradecida con el Todopoderoso por permitirme una vez más compartir este maravilloso escenario con todos ustedes. Buena Noche es la única propuesta televisiva de calidad, no solamente humana, sino también profesional. Siga en el aire los dos años de puro éxito con Buena Noche. Este sí sabe de este, esto sí sabe de todo lo que está pasando aquí, aquí en el estudio. Bueno, ayúdame ahí, bendecido y feliz de pertenecer a este gran equipo. Un equipo de hombres y mujeres que a diario se entregan por un 100% para llevarle a todos los televidentes buena televisión. Hacer televisión diaria y dos horas no es nada fácil. Y ya nosotros eso lo logramos. Dos años de bendición y dos años de buena televisión desde el Chibao. Buena Noche. Un tremendo barco, pero sin un buen capitán, no es barco. Nelson Javier. Gracias. Pueden sentarse y disfrutar la noche. Miren. Una de las agrupaciones que siempre ha apoyado este proyecto son los jóvenes de los silicardones. Muchísimas gracias, de verdad. Reitero mi cariño al maestro... Venga Capo Blanco, tenga la gentileza. Giovanni Polanco. Un alto... Dégalo mi hermano. Un alto honor que el maestro Giovanni Polanco esté con nosotros. Lo dije al comienzo. Ese es uno de los hombres que no solamente está en la representación como artista, sino como amigo. Eso vale mucho y eso te lo agradezco en el alma. Claro, claro. En un día como hoy es imposible que Giovanni Polanco no esté aquí. Es importante este día para usted. Me di cuenta de la forma que me llamó. Yo creo que los amigos deben estar aquí. Muy bien. Y tú eres un hombre que complace a los amigos. Claro que sí. Pa, tú eres un gran amor. ¿Cómo? Y tú eres un gran amor, nos fuimos. ¿Pilivín? Sí. Dale. O se la ponga en China. O se la ponga en China. Ey, torno es un gran amor, lo cual es que él sabe. El que ustedes se llama, no es el de Polanco. ¿Usted lo sabe? Venga usted aquí. Venga usted aquí. Venga usted aquí. Y las palabras fueran inciertas. Con el amor de una rosa. Yo siento que ir sin pensar en su lugar. Y yo siento que todo el mundo por ti. ¿Qué hacen eso, David? Ella me decía, yo te quiero y no lo soy. No te quiero y no es por culpa de mi padre. Ella para mí fue lo que siempre pedí a Dios. Yo para ella quizás fui una ilusión. Creo que fue eso y no fue ningún temor. No te quiero y no es por culpa de mi padre. Terminamos juntos, por lo menos. Una vaina, una vaina, una vaina. Vamos a ver. ¡Tambolos lo engañé! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¿Se hacen improvisaciones, son buenas? ¿Se mueran? ¿Diga metros? El muchacho yo sé qué, ¿se apagó esto? No, no estaba abierto. Ok, ok, ok. Yo sé que esos marines son demasiado Giovanni y Polanco. No es que son muy difíciles. Es que son unas composiciones de Giovanni y Polanco y casi nadie lo hace, solamente yo. O sea que eso es suyo. Eso es mío. Son mis hermanos, muy buenos. Muy bien, muy bien, se lo agradezco, se lo agradezco. ¿Se saben de equilibrio o no? ¡El topo del libro, ¿sabes? ¡Ay, hombre 회verkan! ¡Ay, bancah! ¡Ay, ay, ayma! se está agarrando los muchachos y desprevenidos es el bajito de eso no es el bajito digo en el bajito que está así pero déjame coordinar con los muchachos déjame ver qué es esa y por qué tenemos lo pone como hablo como ese pues sí está mejor tú sabes que el cirujano por momento lo que quiere pedir coordina con ellos permítame agradecer a todos los amigos televidentes que han dicho gracias que han hecho presente con su forma de ser en estos dos años mil gracias de verdad de verdad que sí este proyecto de teleuniverso canal 29 junto con nosotros ha servido para marcar la diferencia en la televisión y esto nos llena de orgullo de estímulo maestro lo fuimos y dice así no dijo nada pasada de lo menor no sé lo que me pasa con mi madre yo no me quiere hablar ser por una mañanita sin motivos una encerra ¿Dónde estarás? Por lo que me hiciste, morena Yo no toco, ya no duermo Esperando tu regreso, ay Dios ¿Dónde volverás? Cuando volverás Ay, dime, mami, por favor ¿Dónde estarás? Por lo que me hiciste, morena Dime, morena ¿Dónde volverás? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si siempre yo te quise ¿Por qué? Si siempre yo te quise ¿Vien? ¿Por qué? ¡Gracias! 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 ¿Qué hace con nosotros? ¡Esta es la perfección de la noche! En breve, Hansel y Leonardo Maniagua. ¡Mini Mar! Poquito a poquito, me sigue perdiendo y ahora que reclaman Quería que yo fuera el payaso de tu circo y no me da la gana Mientras que tú en las payasas especiales te olvidabas de mí La otra persona con un simple detalle alegraba mi corazón Mientras que tú con palabras groseras me alegabas de ti La otra persona decía, te extraño, hoy quiero verte mi amor Poquito a poquito, me sigue perdiendo y ahora que reclaman Quería que yo fuera el payaso de tu circo y no me da la gana Y de qué vaina rara, ahora que no quiero, si quieres conmigo Joga su maleta, vaya con Dios, joga su destino Mientras que tú en las payasas especiales te olvidabas de mí La otra persona con un simple detalle alegraba mi corazón Mientras que tú con palabras groseras me alegabas de ti La otra persona decía, te extraño, hoy quiero verte mi amor Y poquito a poquito, me sigue perdiendo y ahora que reclaman Quería que yo fuera el payaso de tu circo y no me da la gana Y de qué vaina rara, ahora que no quiero, si quieres conmigo Joga su maleta, vaya con Dios, joga su destino Ábrete que encontré las que a mí me gustan Me gusta Ábrete que contigo no quiero nada Lo que no sirve se vota bajo la vida La vida Dios te bendiga, bendita, no hay más palabras Ábrete que encontré las que a mí me gustan Me gusta Ábrete que contigo no quiero nada Lo que no sirve se vota bajo la vida La vida Dios te bendiga, bendita, no hay más palabras Riquadone Balacíba So Nelson Javier So, so, so ¡Vamos! 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 ¡El cañería! ¡Hey! ¡Déjame, Javier, Javier! ¡Hey! ¡Aderte! ¡Aderte! ¡Contigo no quiero nada! Párete, párete, pánicista no hay más palabras Párete, pánate, pánate, contigo no quiero nada Párete, pánate, 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 no hay más palabras ¡Que se abra! ¡Mejor dicho, que se vaya! ¡Gensigüira! Recuerda que no es tan solo dar el paso, sino darlo y dejar huella Y no pregúntale a Nelson Javier, el cocodrilo, que él sabe de esa vaina ¡Sus! ¡Más piche! ¡Sus! 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 ¡Eres un ámbrio, mami! ¡Eluy! ¡Fue! ¡Vos andreína, los lagas, y en Nueva York! ¡Sus! 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 ¡Lena! ¡Sus! 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 Los Ricardones,, y me es un placer que estén con nosotros, de verdad, se lo agradezco el hecho de acompañar al maestro Polanco y a Crispi y ustedes hacer su música es parte de la esencia y de lo bueno que es este grupazo, ¿cómo se siente? Muy bien, muy bien, el placer es de nosotros celebrar junto a ti tu segundo aniversario nos sentimos sumamente agradecidos y orgullosos de ti gracias, muchas gracias por el apoyo y que sigas cosechando muy bien, muy bien, nosotros con ustedes también complacidos, será parte importante que hacen y todo lo que hacen a favor de la música típica, se lo agradezco de verdad, mil gracias esta noche vamos de aquí y aquí vamos para lo de la bar, junto al maestro Fernando Paniagua, así que ya lo saben vamos a dar eso a ustedes para el maestro le voy a decir un consejo a ustedes que son jóvenes tengan mucha cuenta con el acompañante de la fiesta de esta noche que él se hace el bobo él se hace el bobo, ustedes le presentan ustedes le presentan que después sea dueño de lo que ustedes le presentan tengan cuenta venimos ahora, buena noche, dos años de éxito de la fiesta que Dios mío la fiesta que Dios mío es muy importante que Dios mío